Aquí no se tiene que preocupar por nada, usted lo que va a tener es billete, no como allá en ese pueblo, está bien llevado, tranquilo, a su familia la puede ver en cualquier momento, va a tener su arma propia, aquí todos nos cuidamos compañero. La vida ilegal está llena de mentiras y no es vida, desmovilícese y abandone el ELN, cámbiese a la vida legal, reciba beneficios, apoyo para usted y su familia, preséntese voluntariamente ante las autoridades militares y administrativas más cercanas, la seguridad es de todos, Ministerio de Defensa Nacional.